El medio más frecuentado para saber qué es lo que está pasando en Colombia y el mundo. Caracol Radio. Más compañía. Reciba en su celular las noticias más importantes en el momento en que se producen. Suscríbase ya enviando un mensaje de texto con la palabra CARACOL al número 37-008. Valor total por día 580 pesos. Más información en caracol.com.gov slash celular. Haz más con menos. Eso es eficiencia energética. Unidad de planeación mineroenergética UGNED. Preséntala ahora en Caracol Radio. Son las 5 y 1. Eficiencia energética es utilizar la energía solo cuando la necesitas. Por eso, en esa cuña te regalaremos 11 segundos de silencio Para que apartes la sustancia si desconectas lo que no necesitas sin perderte la programación Esto es eficiencia energética, nuestra fuente de energía más importante Un desafío del diseño de vida, energía y lume Todos por un nuevo país, paz, equidad, duración Siempre eficiente, siempre deprisa Presenta Última Hora Caracol Última Hora Caracol Dirige Diana Calderón Cinco de la tarde, dos minutos, estamos en Caracol Radio Presidente Santos, Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Apoyo con recursos, logística y personal Para un eventual cese bilateral al fuego Que se daría el 16 de diciembre, Orlando Villar